El secretario de Hacienda del municipio de Popayán, Jairo Duque, dijo que ahora que se iniciaron las sesiones ordinarias del Consejo Municipal, se espera que se aborde la problemática que se vive por el tema del impuesto predial unificado. Se asistió a una gran asamblea de contribuyentes que se realizó en el Polideportivo del barrio El Cadillal. Ahí se plantearon varias propuestas por parte del Comité Ciudadano y una de ellas es de que no se cobre de acuerdo a la actualización catastral que se hizo por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sin embargo, se viene trabajando junto al Consejo de Popayán y se espera que en las sesiones ordinarias se den los respectivos debates de control político con argumentos y al mismo tiempo se escuche a la comunidad. Sí, como lo hemos anunciado en el Consejo en este momento, cursa un proyecto de acuerdo que busca pues atenuar un poco el tema del impuesto predial. En este momento teníamos previsto en la Comisión Primera darle primer debate, pero se ha aplazado para el día lunes. De todas formas continuamos en unas mesas de trabajo con el IGAD, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el Consejo, con los gremios, con la sociedad civil y la idea es llevar en este momento a las comunas, al IGAD, a la Comisión que está para que expliquen de manera directa a la ciudadanía cuál ha sido la metodología que se ha empleado para ello y cómo se van a reconsiderar algún tipo de avalúos que requieren hacerlo. ¿Ese trabajo del IGAD tenía que hacerse? En anteriores administraciones no se había hecho porque hay que organizar de una vez el presupuesto. ¿Qué dijeron los concejales en la reunión que se hizo en la Cámara de Comercio? A ver, sí, como usted lo dice es una acción que debió tomar este gobierno porque no se hizo en 11 años. La consideración que tiene el Consejo en este momento es que era necesario hacerla y se ha entendido precisamente que ese tipo de avalúos pues tienen ese incremento por el tiempo que ha ocurrido, pero ya hay una claridad tanto para el Consejo como para la ciudadanía. Bueno, también es, hay algo muy importante, por ejemplo, cuando se rebaja también el predio pierde valor, entonces la gente tiene que entender eso también. Desde luego, desde luego. Aquí lo que ha pasado es que en el transcurso del tiempo obviamente muchos de los predios que hoy están, digamos, cuestionados por la ciudadanía por el tema de la avalúos, pues se ha dado precisamente es porque se han hecho construcciones, se ha adicionado, han habido mejoras sustanciales y eso hace que tengan un mayor valor. El proyecto de acuerdo creemos que va a ser aprobado, hay muy buen ambiente, así lo ha entendido el Consejo y no vemos una razón por la cual no se puede aprobar, porque esto significa un beneficio precisamente para la comunidad de Popayán. Bueno, entonces, ya hay acuerdo entre IGAD, concejales y alcaldía y lo más probable es que no sea en junio o en julio tendremos ya esos descuentos que tanto la gente espera. Pues esperamos que sea a mediados de este mes, como le digo, hay buen ambiente en el Consejo Municipal y este es un tema de ciudad, es un tema de beneficios para la ciudadanía de Popayán y creemos que esa es lo que el Consejo piensa y lo que la administración quiere para beneficio de los ciudadanos. Según este acuerdo, ¿cómo van a operar los beneficios? ¿Cómo serían los beneficios? Un ejemplo. Bueno, a ver, aquí lo que se ha considerado son muchos aspectos. Primero, una reliquidación con unos límites legales, donde no puede subir el impuesto más allá de un IPC en unos casos y en otros casos hasta el 50%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!